Grupo de Oro Presenta A nuestros compañeros y a los estudiantes que no están solos Vamos a intensificar nuestras acciones De forma sorpresiva y masiva, los docentes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación En la región Ciénaga, se plantaron en las afueras de la Presidencia Municipal de Jiquilpan Donde cerraron la avenida principal para rechazar el arresto de normalistas Poco más de 100 docentes de distintos planteles repudiaron las acciones del pasado lunes El movimiento dejó sin clases a cientos de alumnos del lugar Estaban en la calle, vulneraron la autonomía sindical, se metieron a las oficinas sindicales Con imágenes e información de Jesús Ceja Murillo, Agencia Cuadrátil Con imágenes de Jesús Ceja Murillo, Agencia Cuadrátil